Cada blanco de mi mente se vuelve color Con verte y el deseo de tenerte es más fuerte, es más fuerte Solo quiero que me lleves con tu mano por la senda Y atravesar el bosque que divide nuestras vidas Hay tantas cosas que me gustan y voy de ti Tú me enamoras, tú me hablas con tu boca, me enamoras Tú me lembras de este cielo, me enamoras Que debil sea tu alma soñadora, esperanza de mis ojos Mi vida no tiene sentido, mi vida es como un remolino Las heridas que separo, volando con el viento Yo no sé si te merezco, solo sé que hay un deseo Que le des luz a mi vida en los días venideros Ya que tengo un pie en los labios, te lo digo bien despacio Por el resto de mis días quiero ser tu compañía Hay tantas cosas que me gustan y voy de ti Tú me enamoras, tú me enamoras Y me enamoras, tú me hablas con tu boca, me enamoras Que debil sea tu alma soñadora, esperanza de mis ojos Mi vida no tiene sentido, mi vida es como un remolino De cenizas que se van Me amora, me amas que tu boca me enamora Me vienes en el cielo, me enamora Me debiste en tu forma soñadora Pensa de mis ojos, mi vida no tiene sentido Mi vida es como un remolido De cenizas que se van Por algún aviento Pensa de mis ojos, mi vida no tiene sentido